Tanto las películas de Disney como las de Pixar, de Universal o la Metro-Golden-Mayer esconden muchos secretos y pequeños detalles que suelen pasar inadvertidos a los ojos del espectador. Los denominados huevos de pascua no son otra cosa que personajes famosos del cine que aparecen ocultos en escenas de otras películas. Nadie sabe exactamente por qué están allí y ese, sin duda alguna, es uno de los detalles que lo convierten en un tema fascinante. Están camuflados entre miles de imágenes y son tan poco evidentes que resulta muy difícil identificarlos a primera vista. Hablamos de famosos personajes que aparecen escondidos en películas que no son las suyas. Si no nos cree, le invitamos a conocer de quién se trata. En La Sirenita, que se estrenó en el año 1989, aparece la escena en que todas las princesas esperan a su padre, el rey Tritón, en un gran evento para presentar a la sociedad a su última hija. Mientras los invitados aguardan a que Sirenita aparezca, si se fija muy bien entre la multitud, es posible reconocer a tres clásicas figuras de Disney. Nada más y nada menos que Tribilín, el pato Donald y el ratón Mickey. Cuando J.J. Abrams fue contratado para revivir Star Trek, aprovechó para colar a un célebre personaje de la saga La Guerra de las Galaxias. La aparición camuflada del conocido Arturito no es coincidencia. Según dicen, Abrams decidió conscientemente incluirlo, flotando junto a basura espacial. Quienes investigaron lo distinguieron gracias a la moderna tecnología que permite una mejor resolución de las imágenes. Vea con sus propios ojos a esta querida figura. ¿Y cuál es el personaje que no corresponde a la película Tierra de Osos que apareció en 2003? Quizás nadie se ha dado cuenta que mientras los hermanos juegan chapoteando en el río, justo en el momento en el que el mamut brinca en medio del agua, saltan a su alrededor varios peces, pero uno de estos no corresponde a la misma especie. Es del tipo payaso, precisamente al que pertenece Nemo, el sujeto infiltrado en esta producción cinematográfica. Solo al congelar la imagen es cuando el pez, más famoso de todos, se deja ver. En la amenaza fantasma o guerra de las galaxias producida en 1999, la trama nos presenta a la princesa Midala, protagonizada por Natalie Portman, visitando el Consejo Galáctico con la intención de destituir a gente del Senado. Entre los presentes y en medio de ese gran escenario, se encuentra el siempre recordado E.T., alzando su dedo. Aunque en realidad no es uno. Son tres alienígenas que se ven ahí en una de las plataformas senatoriales. Y de Star Wars nos vamos a un clásico de Disney. La película Enredados, que se basa en el cuento de Rapunzel, fue estrenada en 2010. En esta podemos ver cuando la princesa de larga cabellera ingresa por error a un lugar donde se encuentran bandidos. Ella, entre sustos y cantos, evade a los malhechores, hasta que en la escena donde se distingue a Cupido volando por el salón, se identifica también a Pinocho. Así es como nos sorprenden estas producciones que tienen entre sus actores secundarios a figuras famosas y muy queridas, subliminalmente escondidas. Y aunque no se ha descubierto cuál es el verdadero motivo de su presencia, lo que sí sabemos es que este tema, con un toque de misterio, se ha convertido en algo muy llamativo para todos los amantes del séptimo arte. Nos enseñaron que el mundo está lleno de magia.